Durante esta semana te pregunté qué meditación querías escuchar, si la séptima del ciclo meditaciones guiadas para activar los chakras, la que corresponde al chakra de la coronilla, es decir, al séptimo chakra, o una nueva para, o mejor dicho, una meditación que nos permitirá entrar en comunión con el sol. Es una meditación que escribí inspirado, podría decir, una mañana después de justamente sentarme un rato al sol. Al final lo pregunté a través del boletín de luz, a través de la lista de difusión y en las redes de Meditación Yo Soy, y se decidió, o mejor dicho, la mayoría de oyentes han pedido que publique la de la comunión con el sol. Por supuesto que lo haré, es decir, el próximo programa será ese, pero el del séptimo chakra, el chakra de la coronilla, también lo voy a publicar. La semana que viene no, la siguiente. Así que bueno, ya sabes que primero viene la comunión con el sol y después el trabajo con el chakra coronilla. Espero que estés muy bien y que disfrutes del fin de semana. Seguimos. Muchas gracias. 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 Gracias.